Buenos días estudiantes del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte. Estamos muy contentos desde la gestión académica, los coordinadores de los programas, la profesora Pulido, el doctor García y yo, de la aceptación que tuvieron los vacacionales. Queremos sin embargo aclarar la información en el sentido de que tienen costo, como siempre han sido los vacacionales de esta universidad. Mandamos la información, espero que todos estén bien enterados y que tomen esa decisión conscientes de que ese costo deberá ser pagado antes de matricularse en el semestre 2022. Un abrazo para todos y esperemos que estén muchos acompañándonos en esos vacacionales.